Tenemos previsto una temporada de verano muy activa. Iniciamos en diciembre con lo que es la pileta pública y a diario una concurrencia bastante masiva y los fines de semana explota el predio. ¿Escuela de verano sí? ¿Hasta? Escuela de verano iniciamos también hasta 12 años, culminando con un encuentro de natación que nos van a visitar las localidades de Noetinger y Zaira. Decías que había explotado los fines de semana. Realmente impresionante. El predio lo han reacondicionado, lo han puesto en valor. Esto ya lo hemos hablado en alguna oportunidad. Creo que esto suma o hace que la gente venga. La verdad que sí. Un año que sorprende la concurrencia más de todos los fines de semana. O sea, nos visita gente de otras localidades y, bueno, de nuestra localidad la disfrutan a full. Se ha logrado eso, ¿no? Que gente de otras localidades venga. Sí, la verdad que sí. Todos los fines de semana están los quinchos colmados, la cantina que está explotando su bufeta también, trabaja full. O sea, la verdad que es exitosa. Ornella, ¿cómo está la cuestión? Se viene desarrollando esto que está vinculado al tema de las olimpiadas locales. ¿Es así, no? Sí, también parte del verano hacemos unas olimpiadas deportivas y, bueno, gracias a Dios pudimos lograr formar 4 equipos con 36 participantes cada uno. Así que, bueno, venimos desarrollando ya prácticamente las últimas noches de jornada de olimpiadas y tenemos previsto el cierre el viernes 27 de enero. ¿27 de enero? Sí, sí. Bueno, ¿cuáles son los deportes que se están practicando? Bueno, ya hemos desarrollado volei, fútbol, básquet, hacemos bochas de campo, bochas sintético, campeonatos de chinchón, campeonatos de truco. Bueno, y vamos a hacer un cierre cultural donde ahí vamos a definir la puntuación de todos los equipos. La participación de la gente, por lo que me decías, realmente es importante, digo, el balance que ellos mismos hacen los participantes, ¿es bueno? Sí, la verdad que sí y, bueno, lo bueno de las olimpiadas es que la concurrencia es sin límites de edad. Entonces, bueno, tenemos la posibilidad de interactuar y compartir con gente adolescente, jóvenes y adultos mayores que quieran participar. Integrarnos como comunidad y, bueno, disfrutar y compartir un verano a puro deporte.